Música ¿Cómo está la gente de Miami? Muy bien ¿Qué está acá? A mí se me dice ¿Esto? Yo voy a salir a mí, me dieron un tiro ¿Nadie sabe qué es esto? Herpes ¿Hérpes? ¿Nadie sabe? ¿Quién coño lo trajeron acá sin saber a lo que venía? Ahora ya un carajo te lo admite tranquilamente ¿Cuál es tu nombre? Santiago ¿Cómo? Santiago Santiago ¿Tienes el centro de otro lado? Dominicano Dominicano ¡Claro! Santiago 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 ¿Te trajeron para acá? ¿No tienes idea? No ¿Qué te dijeron? Nada Vamos a ir para mi show Ok ¿Y nos preguntaste? ¿Tú dices nada más voy yo confío en ti? ¿Todo en ti? ¿Ah? Así mismo Así mismo Que es grande dominicano Un primer dominicano que veo así con parece un español No hay varios No hay varios No hay varios Todos están dominicanos ¡Claro! 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 ¿Cómo? ¡Mierda! ¿Y a qué se le ve? ¡Claro! 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 ¿Y tú que estás aquí adelante no gritas? ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó contigo? ¡Fanlu! ¿Eres como una artista? ¡Claro! 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 ¿Por qué ojalá? ¿Te gusta el arte? Depende del arte Depende de la cosa que he dicho ¿Te gusta el arte? Depende de la definición del arte Mierda Te pregunté más rarísimo ¿Verdad? ¿Qué no? ¡Más grande arte! Depende de qué definición Depende del tipo de arte que creas El artista Ok ¿Cuál es tu arte? Siguiente pregunta ¿Pero eres artista o no? No ¿Nada? Ingeniero Yo me hago pasar por los hombres así paso por el lado de los hombres y ok están trabajando Pero oye parece una cantante parece la garaja esta que se está llorando porque Shakira le quitó canción Yo me quedé de pegarle chera y nada respeto y respeto burla a su carrera cuando ella cantaba yo todavía no había nacido pero la respeto burla que está picada está molesta es una tira me salió un tiro de esa tira era me salió un tiro a mí era para picar y como me parezco me dio a mí ¿Viste lo de Shakira? ¿Quién no vio? Santiago ¿Viste a Shakira, no? Yo la vi ahí en las redes ¿Tú viste que todo tu scroll era Shakira? Y mira ¿Cómo me metí en su perfil? Es el inicio ¿Y nunca te enteraste de nada? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Coño? Ya te voy a decir Santiago que tiene una duda muy muy grande Muchachos ya va esto empezó muy periquero quiero que por favor se den un fuerte aplauso porque esta es la función número 119 de este show en este lugar y ustedes les gustaron ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias muchachos Gracias a ustedes mis perros comen Sí, pues se le digo que más comillas ganas y más chismas Escuchen Escuchen ¿Quién está demasiado empapado del tema de Shakira? Y Piqué Artista ¿La artista? Dime qué ¿Y en qué vas un Casio? Mira, dale Steve Piqué Ah, me erra disculpa Totalmente pero se parece a un Casio Escuchen No pasa nada ¿Sabes del tema? No ¿No sabes nada? Imposible No, es que escuché la canción y se puede tirar de la boca ¿Pero sabes la canción? ¿Por qué la escuchaste? ¿Sigues alguno...? Por el inicio O sea, el fin Claro Y te dijiste Tú eres lo que tenías de ser Santiago pero Santiago estaba como no sé buscando culo ¿Ya? ¿Verdad? Siempre están pendientes de una vaina ¿Sabes lo que...? Oye, alguien tiene que estar muy empapado con el tema Mira por allá ¿Eres colombiano? ¿Eres colombiano de casualidad? Sí ¿De verdad? Mierda, tío No, me estás jodiendo ¿De verdad? Qué grande Un aplauso Colombia ¿Se dio a alguien más de Colombia? ¡Nostro! ¿Cuánto fue que de Colombia? O sea ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya quiero muchísimo? ¿Puedo decir Shakira? Porque yo Shakira no sé por qué Shakira 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 Un ritual casi, ¿no? Shakira 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 ¡Wow! ¿Y un arte para la... ¿Tú te olvidas de Colombia? No ¿No? ¿Que me diga la colombiana como coño es que se dice? ¿Tú debo leer? Buenos Aires Buenos Aires ¡Mierda! ¿Tú son las mamás de Shakira y Ibiza Rap? ¡Colombia! ¡El Juntío! ¡La cabeza! ¡Más amuntadita! ¿Sabes? ¿Quién? ¿De verdad eres de Buenos Aires? ¿Saben quién es Ibiza Rap? Sí ¿Y ella? ¿Es tu hijo? Claro Por eso están juntas La música y la tiradera al hombre las unió Malditos mamahuegos esos Ajá ¿Tú que eres colombiana? ¿Puedes explicarle a Santiago? Bueno, yo creo que a todo el mundo Manahela levantó la mano ¿Qué fue lo que pasó con Shakira? Shakira A ver, resumen Esa canción de despecho salió con toda la actillería eso fue metralleta y que con el 17 me tiró unos rangos Sabes bastante de guerra ¿Por qué será? Se me tiró un poco de perico y cae, sí Tú dices que salió una canción de despecho con todo que la gente decía ¿Será que en alguna barra doble sentido le tirará a Piqué? Y no Total Ojo, hay otra cosa que también descubrí Son las cosas que se van del tema díganme Hay una vaina que ella dice que coño, ja, ya, pero ponete en sintonía Santiago No, el salpique me gusta ¿Cómo? El salpique El salpique ¡Oh! Que bicha está en otro show Está buenísimo El salpique El salpique que yo me lo he comido ¿Qué tal? ¡Ah! 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 El salpique fue una genialidad en una rima ¿Qué es el salpique, maldito? ¿Qué es el salpique? El salpique esa pasión así, y aquí tengo que salpicar el agua, que me va a ir tan rara eres, ¿cómo? ok, ¿dónde estoy? ¿en dónde? ¿la milla? ¿cómo es la milla? mierda, raro, ok, voy a la playa, está lloviendo, ay, maldito balazo, ¿cómo? no juro, cogiste así, así que goticas tocando a su madre naturaleza, es que yo vengo de ti, esto es raro, así, salpique de agua con agua, mierda, eso es famoso en algún lado, vamos a ver salpique, son las 6 de la tarde, vamos a ver, vamos a tirar un salpicón, ¿cómo? vamos a tirar un salpicón, vamos a tirar un salpicón, que excusa más rara, pues ya fuma marihuana en la playa, ya tiene un dominicano, ¿qué es salpicón? yo te tengo que ir las gotas, no dejes de ver las gotas y tal, así que yo la ven la abuse, el salpicón, mira, te pongo en onda, Shakira, Shakira sacó un tema, y se unió con un productor argentino, ¿verdad? que suele siempre sacar puras canciones como que especiales, no partinacen a un disco, un coño madre, simplemente es como, Casi siempre tienden a ser agresivas Medio género urbano Y Shakira aprovechó la oportunidad Para sacarse una especie No de hip hop, pero algo ahí como contundente Y de principio a final Le tiró a Piqué ¿Sabes quién es Piqué? Me iba a decir que Mario ¿Qué tiempo más malgastaba en esta mierda aquí? ¿Sabe quién es Piqué? ¿El cocinero? Es que sí, que me entiendo ¿No sabes quién es Piqué? Pues perdí el tiempo Bueno, esa mierda que no entienda Si alguien sabe algo de la canción Me lo dice Porque hay otra vaina Es todo horrible Bueno, a quien no sabe Bueno, Shakira le tiró a Piqué Tiene que ver la canción De comienzo a mirar Como dijiste tú Acá para el diciembre Una parte que dice que Clara No, perdón Disculpe Ya, la cagué Ya no dije Pero dice como que tiene un nombre Una buena persona Claramente La chama se llama Clara Y yo no sabía nada Yo pensé que era oculta Que nadie sabía nada Tiene nombre así Yo soy la maldita Que te quitó tu matrimonio ¿Cómo? ¿Es igualita? Sí, bueno Me he encontrado Y es igualita Tú se lo mostraste En la foto Es igualita La nueva Es una Shakira Una Shakira Vanavie que Bueno, casi me sale Una Shakira Vanavie ¿Por qué? Tiene cinturita ¿Qué tiene? No, de verdad Oye, verdad La Shakira está mejor Pero qué se parece En la cara Se parece burda En la cara El pelo también ¿No? Aquí dice que no El chachín está durmiendo Cuando te la mostré El culo ¿Quién puede decirme Cómo es esta tipa? Porque yo no sabía Que tenía calito lo demás Una mamá hueva O sea Buenos Buenos rostros Las pude identificar De una mamá hueva La quita tuya a tus hijos Mamá hueva O sea, mamá hueva ¿Por qué una mamá hueva? O sea, y el peor Porque él además La metió en su casa Él la metió en su mierda Pero esto está Mierda Mira El que tiene al lado Es tu pareja ¿Qué pasó? Es tu amigo No, el amigo Es tu amigo Mira, bien cómodo Y si él está De piqué Saliendo contigo Y te lo declaran Se le mandaba Hueva Escucha Es tu amigo Es tu amigo No, están vinieron al show Todo bien Coño, pero entonces no sirve ¿Quién está acá? Ajá, pero que ibas a terminar Es decir Porque tú tienes tu punto No La metió para la casa O sea, que si él no quería Que ella le tirara a él Él no tenía que haberla cagado No, bueno, totalmente Lo que pasa es que no creo que Piqué haya contado Con que esta tipa iba a sacar Un maldito liriqueo De ella En el 93 Con todo Es mamá hueva Mira, mira Muchas, muchas opiniones Al fin pongo en las venas Que yo pregunto en Instagram Pero en vivo Ajá Es mamá nuevo Mamá nuevo ¿Cómo, cómo? Ya va, ya va De esa hora la conocía, ¿no? O sea, se ha dado a mocho La cara de mocho Que le pasa siempre De la aero ¡Mamá nuevo! No, no, no De ella que le siguió Pero cuando está casado Tanto Y te viene algo nuevo El mama nuevo, algo rico nuevo Tu sabes que ya lo tengo miedo No está nuevo, llévalo ya Algo rico y algo raro, mamalo Me estoy hecho atrás, es más llamo a mí Madre con comerciales rechizo Yo compro esa mierda, si me la voy a apagar ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Tú saliste con un mar nuevo? No, 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 nada Bien, ya, 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 ya Que bueno que dijiste Dijiste una vaina muy eufóricamente ¿Sabes qué quieres? ¿Expresarte? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Cuál es su nombre? ¿El de ella? ¿Ustedes también son dominicanas que están por ahí todas juntas? ¿Ah? No están juntas Pero tienen la misma vibra ¿Cómo se llama ella? ¿Yo? ¿Sí? Michelle ¿Cómo estás, Michelle? ¿Mmm? Chévere ¿Qué pasó? ¿Qué querés decirme algo? Estamos hablando de un manuelo ¿Cómo? Es difícil Es difícil Necesito un oído nuevo Y es jodido ¿Puedes, por favor? ¿Puedes pensar de lo que me vas a decir? No, para nada Estoy conversando Yo aquí voy a conversar con la gente, muchachos Que yo tengo un trastorno en otra vez Te vas a buscar un mamá nuevo Claro, con esa publicidad Y coño Una pregunta, Colombia ¿Tú lo di? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sí, claro ¿Cómo? Vanessa ¿Tú dijiste eso por experiencia? ¿O? Sí, la brindes Sí De hecho, el muchacho Ese me soltó en la bola ¿Qué tal? Mira cuánto botón salió aquí ¿Cuánto salió? Colágeno Colágeno No me venía Claro que a él ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó antes, Vanessa? No es el pipi Ya no es igual Ya no salpica igual Esperen eso, Santiago Que mostro Escucha ¿Qué pasó? Uno se va aburriendo Es normal Eres humana ¿Sientes? Hay varias etapas En una relación Ahorita estás sola ¿Estás buscando mamá nuevo? Ajá Pidió por ahí a algún jovencillo Ajá Cuéntame Hay tres etapas Los tres años Son cien de años Y después Ya es como que Lo que sea ¿Quién está aquí casado? ¿Quién está aquí casado? Por acá están casados ¿Usted está casado? ¿Cuánto tiempo tienen de casado? Tres años ¿Está ahí en el ojo? ¿Está ahí en el ojo? Salen contentos de la situación ¿Qué quieren ver, hijo? Tengo un salpicón buenísimo Está salpicando bien Eso lo decimos Por nivel de salpique Tres años Salpique que jode Aquí tengo una picada Al que yo pregunté Para que no sepa No sé qué carajo Pero Como que hice gimnasio al revés Y me creció la Como que el bíceo Allá atrás Y se me empezó a crear Una vaina roja Toda rara Y yo sé que todo el mundo Es Aquí van a pensar ¿Tengo un primo qué? Pero me salió Como un pelo encajado Pero no sé si Había un pelo encajado O una picada de algo Te picó una mosca ¿Ves? Siempre le dije ¿Picó una mosca? Te van saliendo Te van saliendo Porque todos venimos Del barrio Todos tenemos un cuento raro Te picó una mosca Claro Y después te sale un gusano ¡Mierda! Lo peor Es que Mucha gente me escribió Lo mismo Que te fumen En herida El gusano sale ¿Pero por qué me sigue Tanto Santero? La estoy pasando mucho Y cayeron Ajá ¿Tú dices qué? Me picaste ¿Y qué me picó? ¿Fuiste tú, maldita? ¿Cómo sabes tanto? ¡Suelta! ¿Fuiste tú? ¿Qué coño madre? ¿Cómo sabes tanto? ¿Eres la mosca reina? ¿Cuándo uno es del monte? ¿Cuándo uno es del monte? ¿De dónde eres? De lávila ¿Coño? La madre ¿Te perdiste? ¿Te quedaste por el lado? Ya me gusta Estar aquí perdida Perdida Una mata Así que Perdida ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando eso pasa La gente no se da cuenta Entonces es como Mira, ya se va Clayalti También es mi favorito Pasa Y es como que te deja un huevito ¿Cómo empezó? No lo sé No sé, o sea, sinceramente El hecho es que ya está saliendo mucho Uy, mucha cosa, mucha locura Pero eso no te va a dar, bueno, sensibilidades ¿Qué cosa? Sí, bueno, lo dice ¿Cómo? ¿Pero qué quiere saber? Se me ha cogido por el culo Se nos mueve acá para atarrar la pregunta O sea, que si quedan, no sientes nada, ¿no? ¡Tengo un huevo aquí! ¿Cómo? Me lo toqué, me lo toqué mucho Ustedes están en un parque Conmigo, son tu patitas asesoras Somos el claro que se leí Pero un baile, tiktok y vaina Con congregación de mierda ¿Quién fue? ¡Wow! ¿Quién fue ese, 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 vaina de, de Parate ahí, nomás huevo, nomás pago la vaina Michelle De la cota De la cota, sí Pero en la cota ¡Viva el culo! ¡Visita año! ¿Por eso qué pasó? ¿No escuchas? La gente sorda en todo tu cuadro ¡Viva Michelle! ¡Viva Michelle! ¡No! ¡Espérate! 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 ¿Ok? Bueno. Mira para como me acuerdo que no me voy a dejar, ¿oíste? Ay, Dios mío, Dios mío, estoy mirando por él. ¡Suscríbete al canal!